Aquí en el estadio Edgar Rentería lo que se dio es una verdadera fiesta, un carnaval. Pues los hinchas se tomaron el estadio para disfrutar del partido, ya que el distrito permitió que se habilitara el escenario deportivo. Se ubicaron unas pantallas y ellos desde las gradas están disfrutando de esta final de la serie del Caribe que va ganando en estos momentos Caimanes de Barranquilla. Pero ellos los estuvimos acompañando también desde bien temprano, desde que supieron que se iba a abrir el estadio, llegaron hasta acá. Veamos un poquito cómo fue esa preparación para ingresar al escenario. Desde las 3 de la tarde, Vilma Olivares llegó al estadio Edgar Rentería. Ella quería entrar a tiempo, acomodarse y no perderse ni un minuto del juego de su amado equipo Caimanes de Barranquilla. Desde temprano yo me levanté, hice el almuerzo, hice todo temprano para dejarlo listo, para poder ver el espectáculo, porque eso va a estar de película. La pasión por el deporte de la pelota caliente no es nueva para ella. ¡Caimanes, caimanes, caimanes! De niña yendo al estadio, pero desde que empezó Caimanes, todos los días vamos al estadio, siempre que está el campeonato, estamos pendientes a todo lo que es del béisbol. Y es que el béisbol es el deporte preferido de las familias en el barrio Montecristo, donde nació y se crió el niño de Barranquilla Edgar Rentería. Bueno, nací en una familia que es 100% pelotera, mi papá practicó béisbol en su época, mi mamá también jugó sopol, entonces como que ellos me inculcaron como ese amor por ese deporte. Estas mujeres lideran la barra que sigue minuto a minuto cada paso de la novena barranquillera. Como que se rompe ese estigma de que el béisbol es solo para hombres y que solo los hombres lo entienden. Muchas mujeres entendemos perfectamente el juego y muchas más lo juegan perfectamente y bueno, porque como digo, el béisbol es para todos. Aunque esa es la segunda participación de Caimanes en la Serie del Caribe y la tercera vez de un equipo colombiano, luego de que también lo hiciera Vaqueros de Montería, ambos se despidieron en la primera ronda sin triunfos. Por eso este logro es tan importante para el país. De las dos participaciones anteriores no habíamos podido ganar un juego. Llegamos ahora con un equipo de Caimanes bien conformado, con un manager barranquillero. La final de la Serie del Caribe entre Caimanes y Gigantes del Cibao será doblemente histórica para el país. Un duelo entre managers costeños. Por un lado José Mosquera, oriundo del municipio de Campo de la Cruz en el Atlántico, y el barranquillero Luis Pipe Urueta, quien comanda a los dominicanos. No solamente llegar a pelear el título, sino contar con que los dos managers que van a enfrentar esta noche son de Barranquilla. Las autoridades distritales están preparando un majestuoso recibimiento para el equipo barranquillero en los próximos días. Han dicho los hinchas que independientemente del resultado de esta noche, para ellos Caimanes ya es campeón. Por eso se disfrutan esta final como si fuera un carnaval. Desde el estadio Edgar Rentería, en Barranquilla, Kimberly Martínez, para Red Más Noticias.